... Buen día señores pasajeros, este es su vuelo. 6-8-0 Paraguay con destino a Isla Galón. El capitán Rodríguez y su tripulación le damos la bienvenida. Por favor haga uso de su cinturón de seguridad, no fume y compruebe que su mesa esté plegada. La duración estimada del vuelo será de 45 minutos. Buenas tardes, señoras y señores, este es el plan de flight número 6-8-7 con destino a Isla Galón, Isla Galón. Capitán Rodríguez y his club, welcome to your board. Por normas de versión civil internacional, vamos a efectuar nuestra demostración de los procedimientos de emergencia. Les hacemos observar que existen cuatro salidas de emergencia, dos puertas localizadas en la parte delantera de la cabina, dos puertas localizadas en la parte posterior, todas claramente señaladas con la palabra salida. Para abrochar su cinturón de seguridad, inserte el extremo plano de la hebilla y ajuste deslizando la correa a su necesidad. Para desabrochar, levante la tapa de la hebilla. Fasten your seat belt by inserting fast metal into the buckle and you pull the straps through this lift the top plate and buckle and pull. Los chalecos salvavidas se encuentran en la bolsa debajo de su asiento. Light press are located on your seat. Se utilizará de la siguiente manera. Saque el chaleco de su bolsa y extiéndalo. Pásalo sobre su cabeza asegurándose que las párpulas de inflar se encuentren al frente. Hazle la correa alrededor de su cintura ajustándola firmemente. Hazle la correa alrededor de su cintura ajustándola firmemente.